Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros. Vean, soy la pasión del mundo de la tecnología y en el día de hoy vengo a enseñaros cómo instalar Windows 11 de manera oficial y completamente gratuita si vienes de Windows 10 en tu ordenador personal. En el vídeo de hoy veremos todos los pasos y os dejaré en la caja de descripción los enlaces para que podáis descargaros los programas y Windows 11. Dicho esto, voy a empezar por el principio y lo primero que tengo que deciros es lo siguiente. Dentro de la operación que vamos a ver va a haber tres tipos de opciones. La primera, que Windows 11 no se pueda instalar en tu equipo, por lo tanto tendrías que obtener un equipo mejor y ahora os voy a dar una herramienta para ver si tu equipo es compatible. La segunda, que tu equipo sea compatible pero que todavía no esté preparado y tengas que esperar un tiempo hasta instalar Windows 11 con lo cual dentro de un tiempo te vuelves a ver este vídeo y lo acabas de instalar. O la tercera, que ya tu equipo esté preparado y puedas hacer el proceso como os lo voy a enseñar ahora. Lo primero que tengo que enseñaros es la herramienta para saber si tu ordenador está capacitado para mover Windows 11 y es esta que os dejo en pantalla. En el caso de que no accedáis directamente aquí al apartado de comprobar la compatibilidad del ordenador donde te puedes descargar la comprobación del estado del PC, si os va a la página principal, que es esta de aquí arriba, lo único que tenéis que hacer es scroll hasta la última parte del final donde pone la descarga de la comprobación. Una vez tengas las descargas de la comprobación, como estáis viendo en pantalla, el ordenador te hace la comprobación de si es compatible o no es compatible. En el caso de ser compatible podrás seguir, en el caso de que no sea compatible te lo dirá y en el caso de que la comprobación diga que necesitas algo de tiempo para poderlo instalar, también te lo dirá. Con lo cual, este paso no se lo puede saltar nadie para no tener ningún problema en el siguiente. Antes de seguir con el siguiente paso, recordaros siempre lo que os digo. Cuando hagáis cualquier tipo de instalación, y os enseño este cable, hay que cargar el dispositivo a la par que se instala el sistema operativo nuevo. Da igual el sistema operativo que sea, este proceso puede durar minutos o horas. A mí el proceso me ha durado 35 minutos, pero a ti te puede durar un par de horas e incluso se te puede alargar si tu Wi-Fi y tu Internet no es suficientemente bueno. Con lo cual, recomiendo conectar al ordenador con cable LAN, ¿ok? Y conectado a la luz siempre en todo momento. ¿Para qué? Para que no te falte corriente por si se acaba la batería mientras está haciendo el proceso. Algo que puede ser trágico en la instalación de Windows 11, ¿ok? Dicho esto, ¿qué tendrás que hacer? Pues cuando te haya dicho que tu ordenador es compatible, dirigirte a esta página que te enseño aquí en pantalla, que es la página de descarga de Windows 11, en la cual tienes varias opciones. Descargar una imagen de disco de Windows 11, la cual puedes seleccionar aquí, o bien el asistente de instalación de Windows 11, que lo puedes descargar desde aquí. Yo te recomendaría el asistente de instalación de Windows 11. ¿Por qué? Porque te va a dejar todo lo que tienes en tu ordenador, lo que tenías antes, ya instalado en Windows 11. No se te va a borrar absolutamente nada. No va a haber nada que eches en falta. Y todo funcionará, en teoría, como con Windows 10, ¿ok? Entonces, te recomiendo que descargues el autoinstalador y sigas los pasos, que es lo que estáis viendo ahora. Como podéis ver, el autoinstalador hace todo su proceso de manera automática y tarda un tiempo en ejecutarse, que en mi caso lo voy a adelantar todo lo que pueda para que podáis ver que el tiempo total en el cual hizo la instalación fueron 35 minutos. 35 minutos, los cuales el ordenador estuvo conectado a la luz, ¿de acuerdo? Y también con cable de Ethernet conectado. ¿Para qué? Para que tuviera la conexión a Internet bien y la carga del dispositivo siempre dispuesta por si falleaba en algún momento la instalación o se hacía más larga de lo normal. Una vez he hecho toda la instalación, Windows 11 es absolutamente igual que Windows 10 de intuitivo, pero con una interfaz gráfica mucho más amigable. Y como podéis ver, visualmente se ve mucho mejor y técnicamente yo he notado la diferencia estos días que lo he estado utilizando. Y como estáis viendo ahora en pantalla, puedo utilizar los widgets, el nuevo centro de control, etcétera, etcétera. Y esto, desde mi punto de vista y opinión, ya es un buen avance para Windows 11. Y como digo, todo lo que tenías seguirá estando en tu ordenador, con lo cual no echarás nada en falta. En el caso de que necesites alguna cosa que no esté actualizada, te vas al asistente de actualizaciones de Windows y mira si hay alguna actualización. Porque aunque hayas instalado Windows 11, puede haber alguna actualización de última hora. Y esa actualización de última hora te podría arreglar en el caso de que tuvieras algún defecto con alguna de las aplicaciones que tuvieras instalada anteriormente. Pero cierto es que cada vez que instalas un sistema operativo nuevo, como es Windows 11 o cualquier otra, va recibiendo actualizaciones para poder corregir esos pequeños fallos. Bueno, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en la caja de comentarios qué opináis al respecto de Windows 11. Seguid los pasos de la instalación y ya veréis como todo el mundo al final lo instala sin ningún tipo de problema. Y yo para la próxima os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube, la cual estoy viendo Antepanigators de las marcas que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!